Rabanitos, algunas que otras flores también, bueno, parte de lo que ellos están cultivando lo han puesto aquí simbólicamente para que la gente lo pueda ver. Y la cola que estábamos haciendo recién es la cola que está haciendo la gente desde muy temprano. La primera, por ejemplo, vino a las 8 de la mañana, que es una mujer jubilada, que ya se fue obviamente, que se quedó paradita tres horas esperando la apertura de esta protesta para poderse llevar una bolsita. Algunos vienen con el carrito también, una bolsita para llevarse el verde. Te digo que la verdura es muy, pero muy buena, la que estamos pudiendo observar. La gente pasa por distintos sectores, donde están las lechugas, donde está la sega, donde están los zapallitos, donde hay repollo también. Bueno, distintas variedades, prácticamente todo lo verde se está concentrando en este lugar. Hoy, por ejemplo, te van a dar verdura, mañana te van a dar otro tipo de verde, pero mañana lo vas a pagar. El miércoles habrá un asadazo, el jueves posiblemente un panazo, a precios muy populares para que la gente los pueda comprar y acceder fácilmente. Bueno, esto entonces es lo que se está desarrollando aquí en la plaza de los dos congresos. Bien, Fabián, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ahí está Fabián Rubino. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un día ahora vamos a ver con Slotting cómo viene el mercado cambiario. Obviamente hay mucha expectativa después de que la semana pasada terminaran todos los dólares libres para arriba y con mucha presión en el mercado cambiario y dolarización y mucha inquietud también en el gobierno. Pero ante este escenario de dólar cercano a 200 pesos, el kirchnerismo se radicaliza. Y la pregunta es si es una estrategia del gobierno o es un descontrol político. Porque lo que hemos visto en los últimos días es que van todos a la cancha, ¿no? Sale en Máximo Kirchner, en la cámpora, Vudú y la militancia en la calle. Estuvieron el fin de semana en el microestadio de Lanús, en un homenaje a Néstor Kirchner. La cámpora con declaraciones muy fuertes. Y también, a ver si podemos encarar con la carátula el tema. Y también apareció, no solamente Máximo Kirchner, ahora van a ver, y un video de la cámpora diciendo que no iban a pagar la deuda. Y uno se pregunta si es todo jueguito o declaraciones para la hinchada, para el propio electorado o una presión dentro de la interna del gobierno. También Vudú con aparición estelar en televisión, en los canales del oficialismo, haciendo críticas respecto también a la política económica, la negociación con el Fondo Monetario. Y un tono que, insisto, se radicaliza al estilo de la vieja usanza, la confrontación con los empresarios, los medios de comunicación, las remarcaciones de precios, y también el FMI. Lo que sucede es que en este momento el gobierno está en una negociación con el FMI. Ahora vamos a contar cómo sigue esa negociación y cuál es la clave de esa negociación que abre muy fuertemente la interna dentro del oficialismo respecto a cómo sigue el rumbo del gobierno después del 14 de noviembre. Pero la pregunta, insisto, es si todo esto es para la hinchada, tiene una estrategia, una lógica política, que es tratar de recuperar la base electoral que el oficialismo perdió parcialmente en la última elección paso, o si habla mucho del descontrol político que hay dentro del gobierno y la falta de un rumbo claro. Fíjense, acá está Gila Vilker de 3.0. Gracias, Gila, por venir. Ahora vamos a hablar un poquito de este tema. Pero fíjense estos datos que marcan un poco el humor social con el cual se llega a la elección del 14 de noviembre, que es un humor social en el peor escenario de expectativas y el peor escenario económico posible para el gobierno. El gobierno pensaba que iba a llegar ya a la elección de noviembre con la economía post-pandemia en franca recuperación y la inflación desacelerándose alrededor del 2% mensual como consecuencia del anclaje del tipo de cambio oficial. Bueno, esto no está sucediendo. Hay una recuperación en algunos sectores, pero que en los últimos meses viene más amesetada y sobre todo la aceleración inflacionaria que nuevamente vuelve a dejar atrás el ingreso real de jubilados, planes sociales y asalariados en general, le pone todo un condicionante adicional al escenario económico. De hecho, por eso ha salido parte del gobierno, con Feletti y demás, a este tema de los acuerdos de precio, el congelamiento y todo lo que venimos contando. Ahora, fíjense estas preguntas y vamos después a ir a la pregunta clave de quién es el responsable de la crisis, que es una pregunta muy interesante, creo que Gila la hace en sus encuestas, acá estamos tomando la encuesta de Opina Argentina, que más allá de los datos electorales y imágenes de candidatos y de los principales referentes políticos, me parece que marcan el escenario de fondo para poder entender por qué se agudizan y se potencian las internas en el oficialismo y tratar de entender el porqué de la radicalización del discurso que lidera Máximo Kirchner y la Cámpora en los últimos días. Bueno, la pregunta, ¿tiene temor a que usted o alguien de su familia pierda el trabajo? 63% de los encuestados, según Opina Argentina, responden efectivamente que tienen temor a la pérdida de empleo, fíjense en la progresión, es el nivel más alto de la serie, junto con el segundo trimestre, que fue cuando pegó la segunda ola y se dispararon los fallecidos por COVID y también el cierre de la economía, y solo un 28% manifiesta que no tiene ese temor. La siguiente placa va también en la misma línea para ver el humor social. Ha podido ahorrar en el último mes, 83% dice que no, solo 14% dice que sí, y de nuevo se está llegando en octubre, en las vísperas de la elección general, se está llegando nuevamente en un nivel de desconfianza y de imposibilidad, por ejemplo, para ahorrar, similar al que había en el segundo trimestre, que fue este año cuando más golpeó la segunda ola. La tercera placa también va en el mismo sentido, ¿cómo cree que estará la situación económica del país los próximos meses? El 65% dice que estará peor, 17% estará igual, solo 15% es optimista, dice que la situación va a mejorar, un indicador de expectativas muy negativo, y de nuevo, en el peor momento del año, 65% de los encuestados ven que en los próximos meses la situación económica va a empeorar, incluso por arriba de cualquier registro que hubo este año. E insisto, la apuesta del gobierno era que hacia esta parte del año estos indicadores que marcan mucho pesimismo en las expectativas estuvieran en retroceso. La cuarta placa lo que marca es, bueno, en esta idea de qué pasa con la inflación en los próximos meses, y acá nuevamente el 65% de los encuestados dice que la inflación los próximos meses va a aumentar, fíjense, y de nuevo, ¿no? Solo el 21% dice que seguirá igual en estos niveles muy elevados, solo el 9%, apenas el 9% cree que puede bajar la inflación. Y de nuevo, después del pico de inflación que hubo en marzo, y después hubo un sendero de desaceleración anclando el tipo de cambio oficial, había bajado este registro, pero de nuevo, en los últimos dos meses, sube el porcentaje de la población, que es ampliamente mayoritario, 65%, que cree que la inflación en los próximos meses va a ser todavía mayor, es decir que espera una crisis. La quinta placa lo que muestra es el tema del dólar, que es un poco también la otra cara de lo que decíamos los precios y la inflación. El 70% de los encuestados, esta encuesta de Opina Argentina, considera que el dólar va a aumentar en los próximos meses, y solo un 3% cree que va a disminuir el dólar en los próximos meses. Hay una fuerte expectativa de devaluación hacia adelante y sobre todo post-14 de noviembre. Y finalmente, la pregunta principal, ¿cómo evalúa la política económica del gobierno? 72% la evalúa como negativa, también está en el pico de la serie del año, y justo estamos a semanas de la elección legislativa, y solo 25% la evalúa como positiva. Pero la pregunta fundamental, les decía, es, bueno, ¿y quién es el responsable de la crisis? Esta es una pregunta muy interesante que yo he visto en varias encuestas, también en esta de Opina Argentina, y es una pregunta muy interesante porque, bueno, claramente marca la responsabilidad que se le atribuye al gobierno o a la herencia, al gobierno anterior. Estoy hablando de la placa siguiente, por favor. Así podemos ir directamente. Y en este caso, la encuesta de Opina Argentina muestra que hoy el 59% de los encuestados, casi el 60%, considera que el principal responsable de la crisis actual es el actual gobierno, de la crisis económica actual es el actual gobierno. Esto es un pico para el año, pero además es un cambio muy drástico de lo que era esta misma pregunta al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Al inicio del gobierno de Alberto Fernández, en los primeros meses se le preguntaba a la gente quién cree que es el responsable de la crisis económica y prácticamente el 60% decía el gobierno de Macri, es decir, el gobierno anterior, y un porcentaje del 30 al 35% decía el gobierno de Alberto Fernández. Esto fue cambiando, fueron cruzándose las curvas y hoy es mayoritariamente, 60%, prácticamente, el que dice el responsable de la crisis económica es el gobierno de Alberto Fernández. Un 31% todavía sigue responsabilizando la herencia de la crisis económica actual, el gobierno de Mauricio Macri, pero insisto, esto se ha achicado muchísimo, es decir, pasa el tiempo, es lógico, le pasó también cuando asumió Macri. Cuando asumió Macri, la mayor parte del electorado pensaba que el responsable de la crisis económica era el gobierno de Cristina. Y a medida que fue avanzando el gobierno de Macri, sobre todo después de la elección que gana en 2017, en medio término, a los pocos meses, se dan vuelta totalmente las curvas y le empiezan a indigar a Macri la responsabilidad de la crisis y empieza a diluirse el peso de la herencia del gobierno de Cristina. Bueno, lo mismo le está pasando hoy, muy notoriamente, al gobierno de Alberto Fernández. Hoy lo consideran el principal responsable de la crisis, hay un 31% todavía que consigue al gobierno de Macri. Ahora vamos a ver, Sheila creo que tiene datos incluso un poquito más elevados de responsabilidad que podría marcar el electoral, cual apunta hoy el oficialismo con la campaña de radicalizarse y agudizar la grieta. Y fíjense que solo un 7% responsabiliza hoy al tema COVID, de la crisis económica. Es decir, como el tema COVID ha quedado en el pasado, por lo menos en el humor social, a medida que avanzó la vacunación y se derrumbaron los casos, los contagios, por lo menos en esta fase, y eso empezó a desnudar los problemas económicos y sociales de la Argentina de manera más patente y empezaron, bueno, evidentemente, a buscarse responsabilidades. El voto del 14, del 12 de septiembre pasado, el de las PASO, es un voto fuerte castigo, efectivamente, principalmente a la situación económica, más allá de la gestión de la pandemia y demás. Lo que estamos viendo es que en el escenario pre-elección general de la elección legislativa de ahora el 14 de noviembre, bueno, hay un escenario donde también es muy fuertemente negativo el humor social y las expectativas respecto al dólar, a la inflación y la responsabilidad principal al gobierno de Alberto Fernández. La pregunta es, en este contexto, y volvemos al inicio, ¿por qué el oficialismo radicaliza el discurso y saca la cancha a la cámpora, a vudú y a la militancia, a la calle, con discursos muy muy duros, ahora van a ver, de Máximo Kirchner, otros referentes de la cámpora, del propio vudú, no solamente con los empresarios, los medios de comunicación, sino también la negociación con el Fondo Monetario. Desde ya, y yo vengo contando, todo esto enraelece todavía más el escenario, no contribuye a las expectativas económicas, desancla todavía más la idea de que después del 14 de noviembre puede pasar cualquier cosa y que el rumbo económico no está definido por el ministro Majestín Guzmán y lo que ha dicho en el presupuesto y lo que quiere hacer en la negociación con el Fondo, sino que puede haber un giro de 180 grados radicalizando al propio gobierno, no está definido el rumbo, potencia las expectativas de incertidumbre total y eso genera más dolarización, más presión sobre los dólares alternativos, remarcaciones de precios, todo un escenario de un círculo vicioso todavía más complejo. Pero desde el punto de vista político tal vez tenga una lógica y tal vez no sea solo la interna feroz y el descontrol político de la falta de un liderazgo tanto en Alberto Fernández como en Cristina, porque evidentemente acá no hay un liderazgo definido ni por Alberto Fernández pero tampoco por Cristina, a quien se le animan también cualquiera, digamos, no solamente la oposición sino también gobernadores, intendentes, colaboradores de Alberto Fernández, es decir, hay una falta de liderazgo muy pero muy evidente. Ahora, desde el punto de vista político la pregunta es si esto tiene una lógica y si esta radicalización de discurso lo que está buscando es sellar un piso más elevado del que sacó en las PASO del núcleo duro del votante peronista kirchnerista. Gira, vos encontrás alguna lógica en ese sentido? ¿Qué estás viendo con tus propios números? Mirá, dos cosas en dos sentidos distintos. Por un lado el gobierno hoy lo que puede mostrar o el voto que puede estimular pensando sobre todo en salir a buscar a los ausentes o ver si puede volcar un poco el voto izquierda de último momento no ideológico básicamente como crítica. Bueno, yo creo que ahí efectivamente algo del orden de lo que sería el fantasma del gobierno anterior se agita y eso puede funcionar. ¿No? Digamos, básicamente porque la idea del gobierno previo como un gran cuco como algo que recontra fracasó que fue está instalada en la cabeza de estos electores que no se movilizaron. O sea que ahí yo te diría que la estrategia electoral es correcta digamos en el sentido de que hay algo ahí para explotar. Ahora, la escena que vos estás planteando que es una escena más de carácter de qué está pasando con la coalición de gobierno en realidad creo que también es totalmente casi una especie de radiografía en el sentido de que presenta estas tensiones internas digamos que nada están en los finitos no es que los electores cuando piensan evalúan todas estas tensiones o esto va para acá va para allá lo que sí está claro es que hoy el gobierno no puede ofrecer futuro en el sentido de que vos has mostrado ahí placas que tenían que ver con los problemas para generar expectativas o sea la mala expectativa el pesimismo la mirada pesimista hacia el porvenir que bueno que es un problema del gobierno pero también en parte es un problema de la oposición y que también creo que es algo que la oposición tiene que leer en esa adhesión digamos en la adhesión que obtuvo que es que es una adhesión centrada fuertemente en el castigo por supuesto excluyo a los electores duros pero es una adhesión centrada en el castigo antes que en un abrazo en relación con yo digo que siempre es un problema del gobierno mucho mayor si este gobierno terminara su mandato constitucional en diciembre obviamente podría ser un problema de la oposición cuando a este gobierno le quedan dos años para gestionar ese es el problema que tiene el gobierno más allá de las elecciones si gana o pierda el 14 de noviembre o si gana y pierde en el 2023 el problema que tiene Alberto Fernández es que siendo gobierno tenés que definir un programa de gobierno y me parece que lo que está discutido es el programa de gobierno el rumbo coincido plenamente y creo que en todo caso la crisis y los principales problemas que hoy hay en el país están serían incluso opacados por la escena electoral en lugar de puestos de relevancia opacados contenidos por la propia escena o sea yo creo que a partir del 15 de diciembre empieza una una escena nueva probablemente más dura para el oficialismo pero también con dificultades pero también con dificultades para la oposición por esto que yo te estoy planteando que es que bueno hoy por hoy hay un problema en la política argentina que es la imposibilidad de salir del corto cortísimo plazo o sea la dificultad para imaginar un rumbo futuro para trazar un destino para imaginar un hacia donde que eso no está y por supuesto no está en la cabeza de los electores a ver veamos rápidamente lo que decíamos de la radicalización del discurso y ahora vamos a discutirlo con dos protagonistas del debate político en la Argentina el sábado Ayudame Candelaria en Lanús en el microestadio de Lanús en un acto que hizo la Cámpora muy duro Máximo Kirchner con una serie de expresiones de mensajes no solamente al establishment económico mediático y demás sino también me parecen algunas señales hacia el gobierno señor presidente señor gobernador si tienen algunas dudas estamos dispuestos a ir para adelante chiflen que acá estamos ahora vamos a preguntarle al chino navarro de que trata esto porque la verdad no entendí la frase pero está interpelando a Alberto Fernández a Kicillof a Kicillof respecto no sé a que llame el apoyo de la militancia la verdad no entendí daría la impresión de que es como un quiebre interno muy marcado Maxi a mí me dio la impresión que fue no te digo una declaración de guerra porque suena demasiado fuerte pero si el asumir un quiebre interno dentro de la coalición de gobierno muy contundente nosotros estamos acá y ustedes no quieren avanzar avisen cuando se decidan avanzar hacia dónde es la pregunta después dijo Máximo Kirchner ustedes lo pueden ver todos los días y más aún luego del reciente resultado electoral como ese acoso mediático y también del poder económico sobre el gobierno es cada vez más fuerte Néstor allá en su tiempo lo llamó oposición destituyente bueno empezamos con esto anduvo Cristina dos años de que perdió con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires 2014 y 2015 día por medio en cadena nacional en actos y demás hablaba de los movimientos destituyentes que hablaban también de la dificultad que tuvo ese gobierno en los dos últimos años para poder llegar a diciembre del 2015 como se veía muy acosado el panorama de ese gobierno que obviamente lo estaba pero que tenía mucho más margen desde el punto de vista económico lo explico siempre que este gobierno básicamente por la cantidad de reservas que tenía en el banco central y que tenía inflación del 25% un piso del 50 como tiene este gobierno y finalmente dice Máximo Kirchner preanunciando lo que él espera después del 14 de noviembre más allá del resultado de la elección el poder económico y el poder mediático seguramente después del 14 de noviembre va a intensificar esto que ustedes están viendo hasta el día de la fecha y van a abalanzarse frente al gobierno y es ahí donde nosotros tendremos que salir a bancar la parada si queremos mejorar la calidad de vida de nuestra gente esto lo pongo en el contexto en el cual el fin de semana circuló un video de la cámpora un video muy cortito de un minuto y medio en el cual se canta una canción en el cual se dice no se va a pagar la deuda entre otras cosas al FMI y es una canción de barricada a ver si podemos pasar el fragmento del video a ver ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está ahí está el video de la cámpora bueno que uno se pregunta de nuevo esto es para de alguna manera exaltar un poco a la tropa propia darle fuerza a la militancia o es un mensaje en la interna del gobierno está el chino navarro que que se cayó la conexión de bueno enganchémoslo por favor porque estaba conectado el chino navarro que es subsecretario de la presidencia me parece una palabra autorizada iba a ser la primera pregunta a él y está el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Torello me espera un segundito Torello porque quiero que esté primero que nada el chino navarro porque el que tiene que contestar digamos de que se trata esto es el propio oficialismo que está pasando ahora en el mercado cambiario mira Maxi después de una semana pasada digamos muy complicada con un dólar paralelo subiendo 8 o 9 pesos en el arranque de hoy ya pasado el mediodía tenemos una baja de aquel pico de 195 el máximo de este año ahora en 193 con 50 el llamado dólar blue en tanto el contado con liqui intervenido por el banco central 182 acá hay que después vamos a dar las claves de lo que hay que mirar pero acá hay que prestar mucha atención porque el banco central todos los días vuelve a intervenir para bajar de ese este pico de 182 para dejarlo un poquito más abajo de 180 y después están los dólares libres el contado con liqui pero libres sin intervención que tiene distintos precios de acuerdo al bono a la acción con la cual se opere ese está entre 198 198 y 200 pesos entonces ya tenemos un dólar que en los segmentos libres está presionado demandado hay una dolarización digamos que que se ha masificado en los últimos días después vamos a venir con datos y el dólar paralelo respecto del cierre del viernes está un peso y medio más abajo 193 con 50 ahora este veremos a ver cómo cierra vos decís que la señal que envió Guzmán dentro del gobierno es hacer lo imposible para que no escale por arriba de estos niveles el dólar nosotros habíamos comentado hace ya varias semanas que Guzmán había comentado dentro del gabinete económico que no quería que el dólar paralelo pasara a los 195 pesos porque decía que ese precio era justamente digamos un valor psicológico una barrera psicológica que no quería pasar porque era el máximo del año pasado el máximo del año pasado lo explicamos 80 veces porque lo ponen en la tapa de los diarios porque no entienden nada porque no hay evidentemente alguien que mínimamente vea los números y demás o porque hay algún tipo de intencionalidad al máximo del año pasado ese dólar de 195 pesos traído por 50% de inflación es un dólar de 290 pesos a valor de hoy no es lo mismo el dólar de 195 pesos en octubre que el dólar de 195 pesos hoy es decir ese dólar de crisis total en octubre es el que obviamente trata de evitar el gobierno y no está en ese dólar ese dólar sería hoy un dólar de 290 pesos casi 300 pesos ese sería el dólar de crisis total pero bueno más allá de eso claramente cuando todos los dólares alternativos van para arriba hay una presión grande también a la remarcación de precios sobre todo los dólares alternativos en blanco y algo que contamos también ojo que el congelamiento de precios y los cupos que ponen las empresas para vender productos a mayoristas o a distintas empresas que después revenden los productos al poner los cupos muchas de estos jugadores económicos que compraban y se estoqueaban alguna vez algún supermercadista del interior me ha explicado que jamás ha hecho más dinero con estos procesos inflacionarios estoqueándose con todos los productos que es como comprar dólar porque los precios suben más a la larga que el dólar bueno como las fabricantes de alimentos están poniendo cupos a las listas de sus distribuidores no le venden obviamente 5000 latas de tomate o lo que fuera porque saben que a ese precio le quieren vender muy poco hoy y quieren ver qué pasa después de la elección con los acuerdos con Feletti los distribuidores los almaceneros los comerciantes de supermercados del interior es decir toda una serie de jugadores que hay en el esquema de la comercialización de productos básicos en la argentina en vez de comprar y estoquearse y comprar producto muchos están yendo al mercado blue a comprar dólares que es la forma de protegerse está el chino navarro ya ahí está el diputado pablo torrelo de juntos por el cambio chino bueno contaba un poco no sé si viste la introducción del programa la pregunta es si todo esto que se ve como una especie de radicalización de mensajes muy duros de confrontación de la cámpora de máximo kirchner ha salido también el ex vicepresidente amado budú en un tono muy fuerte muy duro incluso respecto a la política económica habla de una interna dentro del gobierno es una nueva orientación es una estrategia política de que se trata esto buen día como te va un gusto igualmente gracias por atendernos no por favor salud a a pablo torrelo y a todo el equipo primero diferenciaría el discurso de amado budú con el de máximo son distintos espacios distintas realidades distintas responsabilidades el planteo de máximo alcancé a ver un video que ustedes publicaron de la cámpora es un video que todos suscribimos que vos también vas a suscribir nadie quiere negociar con el fondo a costa del hambre de los argentinos negociar implica cuidar a los argentinos porque si negociamos para hipotecar el futuro primero no vamos a poder pagar porque con la actividad económica parada es difícil poder pagar tenemos que negociar mantendo una economía que este crecimiento que tiene hoy a pesar que no se ve cotidianamente en el marco de la pandemia y del derrumbe del año pasado es superior en muchas instancias al del 2019 con eso no alcanza pero tenemos que negociar sin interferir en la generación de trabajo en la recuperación del poder adquisitivo del salario asumiendo el tema de la inflación para resolverlo definitivamente que vos señalabas también hace un rato pero no veo una interna ni veo posiciones diferentes a la que tiene el presidente la que tiene Cristina la que tiene más a la que tenemos las organizaciones sociales la CGT los gobernadores podrá haber matices pero en la esencia es una posición común la de frente de todo respecto al fondo bien Pablo Torilo buenas tardes Fernando buenas tardes Maxi como están bueno yo lo que creo que uno podrá ver todos los matices comprendo lo de Fernando tenemos una elección ahora en poco tiempo pero la realidad es que el gobierno nos ha traído hasta acá sin ningún plan no tenemos un plan entonces todo lo que pueda decirse en el gobierno que es al que todos miramos porque es el que está mandando hoy en la Argentina la realidad que lo que uno ve es que cuando uno dice una cosa el otro dice otra y hay matices y la verdad que estamos en una emergencia si el gobierno no se pone de acuerdo hacia adentro y en cada manifestación externa que hace hacia afuera parece como que cuestionan al ministro Guzmán porque está arreglando con el fondo tratando de arreglar y le dicen que no se va a arreglar con el fondo y que el fondo no que el fondo sí sale Cristina hablando del capitalismo ahora resulta que no podemos ir al capitalismo la realidad que es confuso pero es un tema del gobierno y nosotros desde por lo menos desde lo que es la Cámara de Diputados siempre hemos estado dispuestos a dar una mano hasta ahora nunca nos nunca nos abrieron la puerta para poder poder ayudar de hecho tenemos miles de propuestas más de más de 1500 proyectos que hemos mandado que no ni uno solo sea considerado inclusive el de las vacunas porque hoy nos hemos olvidado ya de las vacunas pero no hay que dejarlo pasar nosotros quisimos cambiar la ley de vacunas nos ofrecimos a cambiar esa palabrita que era negligencia y ni siquiera esa nos dieron ni siquiera era un beneficio para el gobierno era un beneficio para la población pero estamos dispuestos nosotros sí estamos dispuestos siempre es ayudar lo que no queremos es el abrazo del oso pero sí estamos para dar una mano le preguntaba al chino navarro respecto a qué pasa dentro del gobierno porque bueno está bien el video de la cámpora me decía bueno en realidad los muchachos no quieren pagar la deuda con el tema del hambre del pueblo y todas esas cosas todos los suscribimos y el resto de las declaraciones de Máximo Kirchner o de la cámpora muy duras respecto a que si si quieren a Axel Kicillof y Alberto Fernández que banquemos la parada chiflen avísennos a ver si tenés la declaración que yo la verdad que no terminé de entender esa declaración cómo se interpreta a ver me la ponen ahí porque no la recuerdo la cita textual de Máximo Kirchner pero pero creo que hablaba de chiflar no sé qué cosa para para qué lo que decía lo que dijo Máximo Kirchner señor presidente perdón Candela señor gobernador si tienen algunas dudas estamos dispuestos a ir para adelante chiflen que acá estamos no sé cuál es la interpretación chino quiere que le chiflen para qué Alberto Fernández yo no no sé cuál es la la importancia de una declaración en un discurso pero teniendo en cuenta que es Máximo Kirchner yo entiendo que hay que analizar todo lo que dice yo también diría lo mismo un acto con la militancia diría mirá Alberto mirá Axel mirá Cristina si hay voluntad y decisión de requerir más protagonismo más movilización más organización popular cuente con nosotros vamos a estar en la calle bancando a este gobierno pero le llamo al tema de fondo no, pero ahí dice si tienen dudas ahí los puertes si tienen dudas eso es lo que está diciendo si tienen dudas ¿qué dudas? no es malo no es malo dudar no es malo dudar yo quiero ir al tema de fondo recién dos cosas me genera mucha satisfacción que Pablo Torero plantee la voluntad más allá del abrazo del oso si yo lo abrazo si es bastante grandoto por ahí va a creer que es un abrazo del oso pero es muy importante la voluntad y la disposición de ser parte con su proyecto con su propuesta incluso con sus críticas de un proceso que implica el destino de la Argentina más allá de la responsabilidad que tenemos como gobierno de una deuda que no hemos contraído que fue contraído durante el gobierno de Macri seguramente Pablo va a decir bueno es contraída durante el gobierno de Macri porque nos dejó la deuda Cristina y podemos seguir discutiendo para atrás por eso tomo lo que dice Cristina Fernanda de Kirchner que es importante que oficialismo y oposición por eso me parece muy positivo lo de Pablo Torero discutan de qué forma se puede negociar la deuda para adelante para que en el marco de si le toca gobernar a uno u otra fuerza política esté acordado con las mayorías políticas que se expresan en el marco democrático y segundo recién Pablo decía que Cristina habló del capitalismo en sentido negativo no todo lo contrario Cristina en el discurso que hizo con la juventud de la cámpora planteó claramente primero nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio somos peronistas reivindicamos el capitalismo o sea que todo lo contrario es muy clara al respecto es muy clara pero más allá de estas cuestiones no tenemos plan renegociamos con acreedores privados ahorramos más de 40 mil millones de dólares estamos negociando con el fondo monetario en el marco de una crisis mundial sin precedente la más grave de los últimos 75 años donde hay posiciones diferentes incluso entre los propios integrantes del fondo respecto a qué intereses cobrarle a los países que deben y respecto a la responsabilidad del fondo en cuanto a un préstamo que se le hizo a Argentina bastante irresponsable de parte de las autoridades del fondo además yo recuerdo yo te escucho a vos cuando hacés la introducción vos sos muy preciso sos economista además pero vos leés todos los diarios en Argentina y ya vienen de antes del 10 de diciembre del 2019 vaticinando default no caímos en default hiperinflación tenemos una inflación muy alta que nos joroba y nos agobia pero no es hiper ni lo va a ser estallido social hay un orden social con movilizaciones con reclamos en un país de 40% de pobres con una crisis estructural entonces me parece que si estamos en valores de la actividad económica por encima del 2019 algunos números incluso superiores al 2018 2017 quiere decir que algunas medidas económicas este gobierno ha llevado adelante si no no estaríamos discutiendo estas cuestiones después que se nos critique bienvenidos sean las críticas porque nos puede permitir corregir o mejorar y sobre todo vuelvo a reivindicar para dar la posibilidad a Pablo que dé su posición la disposición responsable de la oposición de escuchar y poder debatir y resolver en cuestión por supuesto pondrá sus condiciones e exigirá sus temas en el Congreso a ver para a ver para completar Pablo Torrilo bueno yo no no me parece bastante razonable algunas cosas que dice Fernando pero me parece que está todo dentro de un contexto de no querer ver la realidad acá podemos tener algún indicador por arriba del 2019 pero el país es un desastre y es un desastre por una razón muy simple Fernando no tenemos futuro porque estamos cepiados por todos lados Maxi sabrá y los economistas de la mesa sabrá no nos dejan exportar soy productor agropecuario sé que vos estás bastante cercano a Gustavo Grovocopate últimamente pero la realidad es que no nos dejan exportar necesitamos dólares desesperadamente tenemos casi 3.500 millones de dólares de maíz que hoy el señor Domínguez junto con el señor Feletti con Culfas y con todos los que quieran han decidido no exportar acaban de cerrar las exportaciones de trigo cerraron las exportaciones de carne es un delirio Fernando no hay manera de salir ese concepto antiguo de la industrialización se acabó hay que ir por el campo hay que ir pero no por el campo como van ustedes que van por el campo van por la renta del campo hay que ir por la la industria del conocimiento por la tecnología todo con el campo que es nuestro potencial desde ahí vamos a salir no vamos a salir más acabamos de hacer uno de los disparates más grandes que hay no tenemos futuro económico nuestro problema es económico y no vamos a salir acabamos de mandar hasta 2038 tierra del fuego la promoción industrial de tierra del fuego otro para mí disparate gigantesco que le damos prebendas a poquitas familias y la verdad que eso es un disparate y obligamos a todo el país a comprar celulares todos carísimos si el gobierno si el gobierno este después de las elecciones pretende hacer algo va a tener que bajar al llano donde estamos nosotros y conversemos yo no tengo ningún problema en conversar ahora veremos qué es lo que ofrece el gobierno para que nosotros podamos poner o no el gancho yo soy de los que no quiero sí quiero conversar pero necesitamos boleta única necesitamos un montón de cosas que propusimos nosotros en nuestro gobierno reforma sindical reforma tributaria reforma laboral reforma previsional cualquier cantidad de esas cosas que nunca nos apoyaron entonces nosotros sí somos proactivos ustedes no nos votaron una sola ley que fue el RENAVAP el Registro Nacional de Barrios Populares después no nos votaron ni una sola Torilo un segundo porque quiero cerrar un poquito con esto volviendo al tema de cómo se sigue después del 14 de noviembre que es gran parte de la incertidumbre más allá de los desequilibrios macroeconómicos que hay el gobierno tiene que definir un rumbo sea cual fuera el rumbo lo tiene que definir el fin de semana pasado salió Sergio Massa a decir después del 14 de noviembre vamos a sentarnos al día siguiente la semana siguiente con la oposición inmediatamente detrás de él salió Alberto Fernández ratificando eso que iba a haber un acuerdo político alguien me dice en sectores que están del otro lado que eso fue interpretado como una movida tanto de Massa como de Alberto Fernández dejando expuesta a Cristina que el problema era ella digamos del punto de vista electoral y político y engancho esto con esta frase de Máximo Kirchner diciendo si tienen dudas chiflen acá estamos y engancho también el tono más radicalizado de la cámpora respecto a lo que hay que hacer después del 14 de noviembre no solamente Máximo Kirchner también salió Julián Álvarez que fue secretario de Justicia de Cristina en un tono muy muy duro con los medios de comunicación y también con la negociación con el Fondo Monetario y bueno un poco de la misma línea de lo que estamos contando la pregunta es después del 14 de noviembre se va a definir efectivamente cuál es el rumbo si es el diálogo de Alberto Fernández con los empresarios de IDEA con el el mini establishment económico que citó ahí a la Casa Rosada si es la negociación con el fondo y el presupuesto que mandó Guzmán que es un presupuesto de reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria y que supone ajustes yo creo que es la discusión principal que hay más allá de que también esté el tema de las tasas de interés del FMI puede haber una cláusula ahí que el propio gobierno le ha propuesto y está perfecta de que si en algún momento se cambia el estatuto Argentina pueda no solamente alargar los plazos sino reducir también las tasas de interés recordemos que Argentina está pidiendo cuatro años de gracia es decir que va a empezar a pagar fuerte recién en el 2026 al fondo monetario pero aplicar el acuerdo con el fondo monetario es el año que viene ya es el presupuesto 2022 y eso requiere definiciones políticas dentro del gobierno entonces la pregunta es esto que estamos viendo como declaraciones están marcando una diferencia que se va a zanjar después del 14 de noviembre respecto a cuál va a ser el rumbo y cuál va a ser el tono del gobierno mencionaba lo de Julián Álvarez no sé si quieren poner ahí la placa porque obviamente no me acuerdo de memoria la declaración pero es una declaración también fuerte no solamente respecto a los formadores de precios sino también a los medios hegemónicos que le meten mierda en la cabeza a los argentinos y a las argentinas es decir un tono que ya lo hemos visto de confrontación en otro en otro momento y que de alguna manera este gobierno como que perdió el rumbo respecto a esa confrontación porque el propio Alberto Fernández el dialoguismo del chino navarro muestran que le está faltando un poco de polenta en esa confrontación en ese tono en esa mística en ese relato como que se ha quedado un poquito diluido entre que voy a sonreír con los empresarios ahí en la casa rosada con los nueve empresarios importantes y que después hago algún guiño para la hinchada ¿qué van a definir después del 14 de noviembre Chino? Primero recuerdo ya lo dije pero vuelvo a repetir Cristina Fernández de Kirchner públicamente y Máximo Kirchner en el Congreso plantearon acordar con la oposición sobre todo con Juntos por el Cambio que es la primer minoría es la oposición más importante sin desmerecer a otros sectores de la oposición cómo discutimos la cuestión de la deuda con el Fondo Monetario fue una convocatoria pública no fue hecha entre gallos y media noche fue una convocatoria pública Alberto Fernández también lo ha planteado en reiteradas oportunidades y lo que planteó Sergio Massa días atrás en un reportaje en un medio digital muy importante es la síntesis de lo que piensa Alberto lo que piensa Cristina y lo que pensamos todos y también en la Cámpora eso no significa que la negociación hay que separar dos aspectos si la negociación es para resolver los problemas de la política y de los grupos económicos poniendo el problema del trabajo de la pobreza de los pequeños y medianos productores por debajo de la alfombra es una negociación espuria si la negociación pone sobre la mesa el problema de la pobreza y coincidimos y acordamos en un plan de 10 años que tenemos que tener un dígito de pobres que tenemos que tener un dígito de inflación que el sector agropecuario que Pablo integra tiene que volver a ser poderoso la pequeña y mediana producción más allá de mi amistad con Gustavo Groopatel yo quiero un sector agropecuario con pequeña y mediana producción como alguna vez tuvimos un millón de productores hoy nos llegan a 350.000 si podemos acordar esto con los sectores de la agroindustria con los sectores políticos de la oposición con los grupos mediáticos que es cierto lo dice en forma muy brutal Julián Álvarez pero tiene razón que se inventan cosas se está hablando de terrorismo y de asociaciones con sendero luminoso y con grupos kurdos respecto al tema de la Patagonia disparates absolutos que lo dicen periodistas a quien yo aprecio y sin ningún tipo de prueba dicen cualquier cosa entonces bajemos los decibeles podemos disentir pero con más racionalidad y pensemos en los problemas de los 44 millones de argentinos no en los problemas de los dirigentes políticos porque vos por ejemplo y termino estamos discutiendo el tema del control de precios y vos tenés 13 empresas importantes nacionales que ganan mucho ganaron mucho en el 2020 están ganando mucho este año ¿cuáles son? ¿cuáles son? me refiero a Molinos me refiero a Ledesma me refiero a Arcor y se niegan a charlar el tema del control de precios pero tenés otras empresas Parolio por ejemplo Menogio AFA que es una de las cooperativas más grandes de Latinoamérica que produce alimentos ¿dónde? Entre Ríos Santa Fe Este de Córdoba Norte de Buenos Aires es decir donde la oposición es muy fuerte electoralmente y dice que hace cinco meses no aumentan sus productos o estos tres grupos empresarios que mencioné en el último momento Marolio Menogio Uafa no entienden nada o los otros tres grupos económicos además de sus decisiones económicas tienen algún interés político No, no es así Maxi Yo entiendo lo de Fernando yo la verdad que lo entiendo insisto estamos en campaña tenemos que decir las cosas que la gente quiere escuchar controles de precios Dioclesano 300 después de Cristo desde ahí sabemos que no sirven ahora sacan gente hay como siete tipos en cada supermercado viendo a ver si suben no pasa por ahí el problema está en el central que le da la maquinita o sea que pongan la gente que quieran lo que viene después de esto es desabastecimiento eso está más que claro yo no se los voy a explicar a ustedes ahora el tema del diálogo post elecciones va a ser muy simple vamos a ver si se animan a acordar si se animan a acordar algo temas cosas concretas reales pero hay que hacerlas porque el kirchnerismo el kirchnerismo está especializado en llamar al diálogo para después no cumplirlo y hay miles de cosas y no quiero pelear Fernando pero la realidad es que si queremos una solución si queremos una solución y a mí me gustaría poder ir a charlar un día con vos ahora que estás ahí que tenés despacho en Casa Rosada así no extraño tanto pero la realidad es que tenemos que ir a charlar yo sé que con vos se va a poder charlar hay con algunos de ustedes que es prácticamente imposible porque están absolutamente radicalizados y todo esto que vos hablaste del pequeño y mediano no existe el pequeño y mediano acá hay productores eso es dividir entonces no podemos ir pequeño y mediano yo vivo en el campo vivo con pequeños con medianos y grandes y todos te van a decir lo mismo Fernando habla con los chicos dice saquen los derechos de exportación que eso es lo que los está matando no solamente a los pequeños productores sino a los pueblos te lo puedo responder está bien ¿conocés a la cooperativa AFA? ¿la conocés? sí agricultora federales argentinos ¿cómo la voy a conocer? sí es muy conocida cinco meses que no aumentan los precios ahora sí, pero yo te voy a decir sí, pero yo te voy a decir una cosa que los productos agropecuarios que negocia AFA subieron 15, 18% desde el principio de año porque los productos agropecuarios no subieron entonces no tienen por qué subir ahora todo el resto que lo maneja es el leque estamos hablando de leche estamos hablando de leche estamos hablando de fideo estamos hablando de aceite estamos hablando de mayonesa todo vale lo mismo todo vale lo mismo no, no, porque terminamos terminamos, qué sé yo bueno, perdón, perdón y venite cuando quieras el viernes solo te espero y nos juntamos a charlar pero terminamos hablando de las remarcaciones de Molino y de Arcor digamos como si fuera el problema macroeconómico de la Argentina arreglado al final con Molino Molino le dijo hasta las elecciones sí, arreglamos retrotraemos los precios Molino me dice que pasaron el listado acá en Londres y que le dijeron a Feletti sí, hasta las elecciones arreglamos no, no, arreglamos a ver qué es hasta las elecciones las principales alimentares arregladan con Feletti el congelamiento y retrotraer los precios hasta, ahí está ahora después me alegro mucho ahí está le pasamos la información ahora, eso no cambia que tenemos 52% de inflación chino estoy de acuerdo con vos y que el peligro que tenemos el año que viene es que la inflación sea más alta no más baja que este año ese es el peligro que tenemos el tema de la inflación esta medida que tomó Feletti es una medida de emergencia la inflación va a bajar mire la declaración de Fulfa mire la declaración de Fulfa poniendo bien en claro que obviamente ningún economista del gobierno de los que tanto Feletti que lo conocemos como el propio Fulfa miren lo que plantea respecto a los acuerdos de precios que ni ellos ellos no creen que esto vaya a resolver la inflación digamos el 52% no te va a bajar una décima el índice de precios estamos hablando de 1400 productos el INDEC releva en todo el país 320.000 precios estamos hablando de 1400 precios solo en Capital de Gran Buenos Aires el INDEC releva 90.000 precios estamos hablando de 1400 precios me pusieron la frase ahí de Fulfa a ver si la podemos mostrar por esto que estaba contándole al chino bueno lo están cargando cuando lleguen pero bueno nada la seguimos en otro momento te invito Pablo el viernes o el lunes a charlar cuando quieras y tomamos un café hablan de los precios de Maroglio y lo de Arcor y todo eso se van a entretener me parece con cosas que no tienen que ver con el problema principal que hay para después del 14 de noviembre el problema principal Maxi que vos describís nosotros como gobierno decidimos enfrentar el tema yo estoy haciendo un comentario a partir de tus preguntas pero todos tenemos que resolver ahí está el problema yo creo que el tema lo están enfrentando desde el punto de vista político-electoral se entiende pero si me están diciendo que están enfrentando el tema porque Molino se arregló retrotraerle 6% 7% algunos productos a principio de octubre cuando después les va a remarcar todo el resto de los productos que no están en la canasta y lo mismo va a ser Arcor y lo mismo va a ser todas las empresas que juegan para mí el problema de la inflación es un tema político que se va a resolver con un acuerdo importante esto es una medida de emergencia en un acuerdo de política económica en un acuerdo de política económica que tiene que definir el gobierno para mí es un problema político después es económico para mí pero mientras tanto tenemos que defonder el bolsillo de los argentinos está bien es bárbaro Chino genial ¿por qué no lo hicieron antes me pregunto? ¿por qué no hicieron eso con Arcor? porque no lo hicieron hace 6 meses o con Molino ¿por qué no lo hicieron hace 6 meses? es solamente un problema de Arcor vos mismo te pasás todos los días comentando sobre la presión para que haya devaluación y eso no es Arcor hay otros actores en el mundo económico el Banco Central ¿quién es el otro actor? el Banco Central es no sé si podemos nombrar otra empresa ¿qué otra empresa está presionando por devaluar? el sector financiero hay un sector financiero un sector de la política un sector de lo que quiere devaluar el Tesoro y el Banco Central son los que más presionan Maxi el Tesoro y el Banco Central son los que más presionan para devaluación se están llenando de pesos todos la seguimos en otro momento lo que digo es que si van con ese discurso me parece que Martín Guzmán no es el Ministro de Economía adecuado el Ministro de Economía va con un plan que no se condice después con las cosas y le hacen un montón de ruido a la política económica y terminan perjudicando mínimamente el anclaje de expectativa entonces si quieren definir el rumbo que el rumbo es este que me estás diciendo bueno pongan un Ministro de Economía en serio que vaya a ese rumbo y si el Ministro de Economía creen que tiene que ser Martín Guzmán y apoyen lo que tenga que para decir Martín Guzmán respecto a la política económica pero el problema principal es que no definen hacia donde se va ese es el problema Martín Guzmán es un Ministro de Economía en serio que cuando negoció con los acreedores privados nos ahorró 45 mil millones de dólares no está bien Chino me entendiste lo que quise decir me entendiste lo que quise decir dije que es un Ministro de Economía en serio en el programa de Martín Guzmán no es un Ministro en serio en el programa de pelearse con las empresas el control de precios pensar que el problema macroeconómico de la inflación es porque te están remarcando dos o tres empresas pero nadie se quiere pelear con las empresas Maxi lo que pasa es que en el marco de no pelear tenemos una obligación que es gobernar y defender a los argentinos está bien bueno Chino gracias muy amable como siempre gracias a vos gracias diputado Torrello muy amable gracias Maxi se van a reencontrar está se van a encontrar en la Casa Rosada en la Casa Rosada está Liliana Caruso en el móvil porque hay una reunión con el tema precios ahí en la Secretaría de Comercio en este momento Liliana ¿cómo andás? sí ¿cómo estás Maxi? muy buenas tardes exactamente en un ratito nada más ya se va a hacer la reunión aquí con Roberto Felletti y la Asociación de Consumidores de la República Argentina ya están llegando algunos empezaron a ingresar de ADUC por ejemplo Asociación en Defensa de los Consumidores la Asociación de Consumidores de la Argentina con el señor Busetti Pedro Busetti y van llegando de a poquito ¿cuál es la idea? bueno Felletti lo que pretende es encontrar aquí aliados evidentemente Maxi para este control de precios de 1.432 productos que ya están con este control y que están siendo inspeccionados y esto pasó también durante el fin de semana buscando aquellos que no lo cumplan y en realidad lo que pretenden es que ellos también se sumen a este control de precios para esta canasta básica lo que sí hay que decir que las reuniones no terminan acá Maxi a las 4 de la tarde también el Consejo Nacional de la Secretaría de Comercio Interior es decir todas las provincias ustedes recién hablaban ¿no? también desde parte de las provincias del interior lo que pasaba bueno ahí también se van a sumar a esta reunión todo va a empezar en un ratito nada más entonces buscando estos aliados como te decía y hay algún dato concreto de lo que pasó el fin de semana según lo que investigaron el 75% de 60 negocios que ya fueron inspeccionados cumplieron con este control vamos a ver qué pasa de ahora en más porque la idea de Feletti también es reunirse en las próximas horas con algunas empresas por ejemplo empresas de cerveza y empresas de productos también de limpieza Maxi así que en un ratito nada más está todo listo para comenzar aquí esta reunión Lili gracias volvemos ahí en cualquier momento Sheila bueno ves en el discurso incluso de los más moderados tipo chino navarro un discurso de mística de confrontación del discurso estamos tratando de resolver el tema que es 52% de inflación y que obviamente no se resuelve de acá a las elecciones ni acá a los próximos meses es un tema mucho más complejo que ahora voy a explicar tiene que ver también con la interna grande que hay cómo se aplica el acuerdo con el fondo que está negociando Martín Guzmán pero ves que ese es un rumbo que puede de alguna manera mejorar la performance electoral del oficialismo en su propio electorado el 14 de noviembre yo creo que depende de cómo se termine aplicando cómo se termine funcionando por ejemplo nosotros sabemos que el plan previo el de no me acuerdo como se llamaba precios cuidados el de español digamos cuando en algunas mediciones tenía el problema de que como era un precio de referencia generaba más bronca que satisfacción porque la gente iba esperando el precio más bajo o sea es muy difícil entender la idea de precio de referencia entonces tenías el precio que decía gobierno y al lado un precio más bajo que no era movido por el gobierno y bueno eso terminó generando como un efecto boomerang digamos se convirtió en su contrario entonces es cierto que yo te voy a plantear dos cosas el programa es un programa de corto plazo ciertamente y no resuelve los temas de inflacionarios eso sin lugar a dudas lo que pasa es que también tenés un porcentaje muy importante de la población en una situación muy desesperante digamos haciendo malabares para completar la canasta alimentaria digamos o sea las narrativas y esto no tiene que ver con los sectores más empobrecidos porque resuelven de otro modo resuelven con el bolsón resuelven con los comedores con la contención social esto es un problema de los sectores medios bajos sobre todo donde esto está pegando y donde efectivamente digamos o sea las narrativas que nosotros escuchamos en la investigación tienen que ver con el cambio de dieta con comer menos carne con caminar cuadras y cuadras para conseguir la leche a un precio en lugar de otro con un problema de disolución del precio también digamos porque si te hablan de el precio de la leche de 55 60 pesos y en otros lados hasta 120 lo que digo el doble es cuál es el precio digamos o sea como una especie de pero vos decís que de alguna manera porque esta es la otra ¿no? es cierto que falló la estrategia de lo que pensaba Guzmán de que a partir de marzo se iba a desacelerar la inflación y que vos ibas a llegar a la elección con una inflación mucho más baja primero hablaron de 29% anual después hablaron de 40% anual en el presupuesto le puso 45% anual pasa a llegar a la elección con una inflación de 52% anual sí y acelerándose digamos llegamos a una aceleración ahora una cosa es hasta ahora el gobierno con esto no venía en el discurso ni los formadores de precios y demás no le ponía garra a eso por ahí la visión de la gente era la inflación se dispara y no hace nada ahora en cambio con el tema más activo con este discurso más combativo por lo menos un segmento del electorado dice bueno por lo menos se están poniendo las pilas esa puede ser un poco la lógica política del gobierno nosotros todavía no evaluamos esto el congelamiento de precios la verdad que no te puedo decir que es lo que pasa en la opinión pública creo que además hay que dejarlo andar creo que hay que dejarlo andar un poquito pero si está claro digamos que se empieza a perfilar una especie de nuevo adversario un adversario ya no político digamos no el gobierno contra las empresas también es cierto que el momento en el que el gobierno toma esta decisión es un gobierno en el que es el principal actor responsable digamos eso sí en términos de medicina de la situación económica de la situación económica y de la inflación ¿no? digamos entonces digo evidentemente hay una demanda de bueno dale o sea evidentemente yo creo que es el principal problema que hoy digo por supuesto digo hay otros temas importantes sin seguridad lo que quieras pero hoy el tema alimentos y resolver el tema de la canasta alimentaria es uno de los principales problemas muéstrense hagan algo digamos un poco el reclamo totalmente aparte sin plan sin el plan digamos de dar este dinero digamos de esto que contábamos nosotros un bono para los jubilados ningún plan platita sin lógica que entelar dentro del gobierno es mostrar gestión una gestión que le critican a Guzmán que no está haciendo y un tema adicional y un tema adicional político con esto que es poner a mover también a la militancia digamos que tiene una situación difícil a la hora de golpear las puertas acá recordemos nosotros venimos diciéndolo más allá de lo que publican otros medios y demás el gobierno venía con que iba a dar un IFE dos IFE tres IFE y podría darlo dentro del esquema de lo que es el presupuesto de 2021 sin embargo la preocupación que hay con la brecha cambiaria la aceleración de la inflación y un poco lo que está imponiendo Guzmán dentro del gabinete que es hagan ruido digan cualquier cosa y demás pero los números tenemos mínimamente que cerrarlos bueno hasta ahora no hay anuncio ni siquiera de un IFE del bono de 6 mil pesos para los jubilados los anuncios grandes por ahora no están en la cancha y todo lo que hay son anuncios chiquitos de poca plata por eso se ve pero no se siente claro claro entonces hay un gobierno que necesita mostrarse por lo menos que está con los temas dato de inflación de alimentos vos decías que se viene acelerando está Guido Lorenzo la consultora LSG tiene un relegamiento la consultora claro ellos miden miden inflación todas las semanas justamente como vienen en los supermercados digamos y lo que les da el aumento en las últimas 4 semanas marca una aceleración respecto de las 4 semanas previas entonces cuando uno ve cuáles son los rubros que más está incrementándose panificaciones pasta 5,4% condimentos 5,2% cada uno tiene su peso dentro de la canasta las verduras 4,4% las bebidas y las infusiones 5,4% los lácteos y los huevos y los aceites también están ahí cuando uno ve el top de los 5 rubros que más aumentan el promedio en las últimas 4 semanas en alimentos le da 3,9% recordemos que alimentos en septiembre según el INDEC 2,9% por debajo del 3,5% de la inflación lo que está marcando este registro es una aceleración de los precios es decir una inflación que está instalada en el 3% mensual por lo menos y estos son en la previa al anuncio de congelamiento está Guido Lorenzo Guido ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias por atendernos como siempre hola Marcio ¿cómo andan? ¿todo bien? bien bueno ¿qué están viendo los relevamientos de precios? ¿ven esta esta aceleración o por lo menos esta estabilidad arriba del 3%? sí ahí lo marcaba Claudio la verdad que nosotros teníamos 3% bastante estable a pesar de la desaceleración que hubo en ese mes de la tasa de inflación que había ido al 2,5% alimentos y bebidas es un rubro que sigue siempre por encima del 3% y lo que registramos en estas últimas dos semanas es una aceleración fuerte en donde la última semana incluso dio 1,2% se triplicó lo que era por ahí el valor semanal lo cual tiene sentido si uno espera ciertas medidas de represión para aumentar precios se anticipa y eso no tiene que ver tampoco con un componente especulativo en el mal sentido cualquiera es una conducta natural lo que pasa estas cosas es un poco lo que decía Sandro Maxi si van a hacer esto háganlo entonces si vas para ese lado para ese rumbo hacerlo y listo no es un man que sea el ministro adecuado no es quizás la estrategia simplemente viste te llamo y negocio y vamos y vemos si lo vas a hacer lo tenés que hacer y si no lo haces la verdad que el costo puede ser más alto y otro tema es que lo que decía Sheila que por ahí no lo tienen mapeado todavía pero ojo porque una cosa es el pico y decir justamente que estás yendo a combatir la inflación y otra cosa es la inflación que la gente la sufre todos los días y un 4% por ejemplo de inflación mensual creo que es más piantagoto que lo que te puede llegar a dar el hecho de decir que lo estás combatiendo con control de precios claro no y además yo decía que estás un poco en el peor de los mundos porque hiciste tanto ruido que el plan platita que ibas a dar los bonos que ibas a dar el IFE y demás y el gobierno preocupado porque eso no se traduzca en más aumento que se coman parte de esos aumentos pero hasta ahora los los aumentos de ingresos más allá de la reapertura de paritarias lo que hizo el sector privado también hubo paritarias en el sector público pero los bonos adicionales por ahora no los pusiste y lo que está viendo en todo caso son remarcaciones sobre un ingreso de la gente que sigue estando por ejemplo los jubilados siguen estando bajo la inflación o lo mismo los planes sociales es que me parece que todos nos empezamos a dar cuenta de que hay mucho de relato digamos en el sentido de que existe este plan platita pero después no aparece digamos entonces al no aparecer sucede esto de que como marcabas ahí antes desancla expectativas porque el público piensa que se está emitiendo 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 a morir cuando en realidad no se está yendo a ese esquema pero el simple hecho de pensarlo digamos puede desatar una dinámica que es peor que el hecho de hacerlo o sea que estás en el peor de los mundos en ese sentido ahora me decís los ingresos no se recomponen los precios siguen así y sí y la verdad que hay que empezar a admitir que va a ser durante un tiempo prolongado por lo menos la inflación no va a frenar con esto y me parece que ahí es donde está un poco el error ponerle el foco siempre en noviembre pues la verdad que hacer este tipo de políticas con el objetivo de que no aumenten los precios de acá a noviembre te marca que hay un horizonte muy corto y en ese horizonte tan corto uno no puede planificar nada y cuando no puede planificar más que adelantarse tratando de cubrirse especulando decirlo lo que quieras subiendo precios tratando de comprar divisas por lo tanto te va a subir el tipo de cambio etcétera y bueno esos comportamientos vuelven naturales digamos te hago una última pregunta respecto a hoy se reunió el titular del INDEC Marco Lavagna con el jefe de gabinete Juan Manzur ahora va a contar Slotnik eso dio lugar a cierta suspicacia respecto a qué pasa con el índice de precios y demás yo decía si se sigue midiendo como ha medido bien hasta ahora Lavagna desde el INDEC el índice de precios la verdad que la canasta esta de 1400 productos no tiene que tener ningún impacto te puede bajar una décima dos décimas el índice pero no tendría que tener demasiado impacto teniendo en cuenta el universo de productos y de precios que mide el INDEC ¿cómo lo estás viendo vos? sí son a ver el relevamiento que decía Claudio recién que hacemos nosotros son entre 6.000 y 8.000 precios desde una consultora digamos 1300 precios la verdad que es poco para una economía y controlar encima son 1300 precios porque la verdad es que seamos honestos es un país geográficamente digamos extenso es un país complicado también porque hay distintas cadenas de distribución de sanquería no creo que pueda digamos que tenga que tenga efecto tan rápido pero así todo digamos en esa medición vos te fijás alimento y bebida 30% ¿qué vas a controlar? todo lo que es alimento y bebida digamos del índice de precios suena raro hay otros rubros que también son sensibles hay indumentaria hay rubros de transporte etcétera y dentro de alimentos también tenés comida para ayudar entonces esto para retrotraerlo es muy difícil yo creo que el daño que se ha hecho en estos días de pura negociación entre comillas me parece que va a ser irreversible es una pérdida que no se puede volver atrás de ninguna manera e insisto que si no se pone el foco para después de noviembre acá vamos a tener algún problema importante estamos jugando vos sabés Maxi nosotros en la consultada somos muy prudentes con el tema pero realmente ya estamos jugando medio con fuego vos sabés el deterioro que tiene el banco central sabemos todos digamos que estamos en una situación delicada y mentir seguir mintiendo en que la inflación del año que viene va a ser necesariamente más baja que la de este año es eso es mentir digamos Guido gracias muy amable como siempre ahí está Guido Lorenzo director de la consultora LSG contábamos que el INDEC mide 320.000 productos precios en la economía estos son 1.400 claro distinto es como en la época de Moreno Moreno iba y medía los precios cuidados y por eso la inflación le daba 9% anual cuando era 25 pero bueno eso no está ocurriendo ahora y hasta ahora no sé qué información tenés de esta reunión de Manzur con Lavagna pero bueno hasta ahora Lavagna ha hecho muy bien su trabajo al frente del INDEC claro es una reunión en Casa Rosada tempranito duró una hora el titular del INDEC Marco Lavagna que habló justamente de los indicadores económicos en general mucha preocupación de Manzur sobre la inflación hicieron un relevamiento justamente de cómo viene el tema precios y no sobre el impacto no hablaron sobre el impacto que puede tener este congelamiento sobre el índice porque bueno dicen que es una medida que recién se tomó hay que mirar obviamente es una muestra muy pequeña pero bueno salió Guzmán a hablar de las expectativas para después de la elección repasemos rápidamente lo que dijo Martín Guzmán y fundamentalmente lo que dijo respecto a el tema de la devaluación cuál fue la declaración de Martín Guzmán el FMI financió la campaña de Macri y el pueblo argentino está pagando la campaña de Macri estamos tratando de refinanciarlo en cuotas después vamos a hablar un poco del tema FMI campaña de Macri y lo que están negociando ahora hay muchos diciéndose viene una devaluación pero no va a pasar y finalmente Guzmán diciendo que las internas no existen estamos todos del mismo lado en cuanto al conflicto estructural miren a quién apuran por el acuerdo con el FMI al que deberían apurar es al FMI que baje los sobrecargos es la tasa de interés adicionales pero atención nosotros venimos planteando que la discusión obviamente esta es muy importante porque Argentina si paga los punitorios que el FMI quiere porque Macri tomó un préstamo que excedía largamente las posibilidades del país la cuota del país multiplicada por 10 el límite máximo de préstamo que podía dársele a la Argentina y eso implica dos, tres puntos más de tasa de interés que son un monto de más de mil millones de dólares adicionales en un acuerdo que se va a hacer a 10 años es decir que puede significar que la Argentina pague 10 mil millones de dólares más o menos en el acuerdo que está negociando no es poco verdaderamente es importante nosotros decíamos que ese tema de la tasa si no se llega para ahora para la necesidad que tiene Argentina de cerrar el acuerdo junto con el plazo de que no se puede extender más de 10 años el acuerdo que se firme eso se puede poner una cláusula pari-passu que establezca que el año que viene o el siguiente si en el fondo se rediscute eso en el directorio la Argentina pueda acogerse a situaciones a condiciones más favorables de las que firma ahora pero el problema principal que hay hoy en la interna no es ese que obviamente es algo que apoya todo el gobierno en conjunto y apoya también la oposición la oposición también va a apoyar que Guzmán se ponga duro y firme respecto a la tasa de interés y a la cláusula pari-passu si no logran destrabar esto en el directorio del FMI la discusión principal es cómo se hace para aplicar el acuerdo con el fondo veamos un poquito las placas económicas por favor la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta estamos en una situación donde la inflación está en el 52,5% el piso de la inflación ya en el gobierno de Alberto Fernández es 44,5 un escalón arriba del 39% de inflación que tuvo el gobierno de Mauricio Macri con un pico en mayo del 2019 el 57% y varios escalones arriba del promedio de inflación que tuvo el segundo gobierno de Cristina de 26,8% con un pico del 40% en septiembre del 2014 después de la devaluación de Kicillof en ese contexto estás con 52% de inflación y la discusión la placa siguiente por favor la discusión en este momento es cómo haces para anclar las expectativas de resolver el problema de fondo de la inflación que no tiene magia el propio Guzmán lo ha reconocido y van a ser las exigencias del fondo monetario en el presupuesto del año que viene menor déficit fiscal y para eso tenés un tema complejo con el tema de cómo achicás el déficit el año que viene recortando subsidios económicos y eso significa aumento de tarifas públicas menor emisión monetaria y cómo haces para acumular reservas en el Banco Central que haces con el dólar oficial a 100 pesos si después de la elección lo podés sostener o no y cómo haces para achicar la brecha cambiaria está claro que con esta brecha cambiaria este dólar oficial lo podés acumular reservas porque de hecho el Banco Central este año no va a acumular un solo dólar de reservas que es lo que está pidiendo el FMI pese a que hubo un ingreso récord de dólares por el superávit comercial de la Argentina y por el boom de precios de la soja entonces cómo se cambia ese esquema sin que signifique un envión adicional a la inflación para el año que viene es un gran problema pero creo que la discusión hoy dentro del propio gobierno es cómo se hace para achicar el déficit fiscal ya Cristina está impugnando cómo achicó este año Guzmán el déficit fiscal este año primero nueve meses el déficit fiscal primario es decir sin contar los intereses de la deuda está en 1,3% del PBI enero septiembre primero nueve meses y faltan tres meses nada más de ejecución del año octubre noviembre diciembre claramente el año va a cerrar abajo del 3,5% de déficit fiscal primario que era lo que Guzmán había negociado en secreto con el FMI y nosotros lo anticipamos acá tal vez cierre entre 3 y 3,5% el déficit fiscal primario y Cristina en la carta le dijo a Guzmán que él había puesto en el presupuesto 2021 que el déficit iba a ser de 4,5% y está cerrando en un año en el cual te pegó la segunda ola de la pandemia es un año electoral está cerrando el déficit fiscal menor al que figuraba en el presupuesto cuando la preocupación era no pasarse del tope del presupuesto entonces esta fue una primera discusión y sigue siendo una discusión muy dura y que le van a pasar la factura a Guzmán según el resultado electoral después de de noviembre ¿cómo es esto? estás con un déficit fiscal que el FMI en base a lo que están negociando mira con mucha satisfacción 3,5% tal vez 3% de déficit fiscal vamos a ver qué hacen si hay bono no hay bono si hay IFE aún si hubiera IFE por una vez aún si hubiera bono para jubilados no sobrepasan 3,5% de déficit fiscal este año si no lo anuncian van a estar por debajo de esto y Cristina dijo que este era el ajuste fiscal equivocado pero no es solamente esta discusión que obviamente va a estallar después del 14 de noviembre según cuál sea el resultado electoral sino la discusión de lo que viene el año que viene de cómo se negocia achicar todavía más el déficit fiscal el año que viene la placa siguiente por favor y ahí está claro Guzmán ya anticipó dijo que este año el déficit va a ser 4% pero bueno va a ser 3,5 o incluso puede ser menos puede ser 3 Guzmán anticipó que el año que viene quiere un déficit de 3,3% muchos se preguntan si no está haciendo lo mismo que hizo este año que pone un número de déficit en el presupuesto pero con el FMI está negociando que el déficit sea menor ¿por qué? porque puso que la emisión monetaria iba a ser solo de 1,8% para financiar al Tesoro es decir la mitad de la emisión monetaria de este año para financiar al Tesoro si está poniendo eso y no encontrás otra fuente financiamiento es obvio que el déficit fiscal el año que viene tiene que ser menor al 3% del PBI es decir que tenés que seguir fuertemente con el ajuste y es un año que no tenés impuestos a los altos patrimonios no tenés super soja como este año entonces Guzmán ha dicho hay que recortar los subsidios económicos mantener los subsidios económicos es decir que no aumenten en términos del PBI el año que viene ya significa aumento de tarifa recortarlo como quiere Guzmán para poder cerrar con un menor déficit fiscal significa un aumento de tarifa todavía mayor entonces la discusión de fondo es esa la que hay en el gobierno respecto a cómo se sigue la política económica y el acuerdo con el fondo no es el pago de la sobretasa de interés que todos están de acuerdo no solamente gobierno unido sino también oposición de que hay que negociarlo y que la Argentina tiene que pelear muy fuerte reducir la tasa de interés sino la discusión que hay en este momento es cómo se hace después del 14 de noviembre para firmar algo con el fondo monetario que vas a tener que cumplir ahora a partir de enero del 2022 es decir en poquitos meses apenas firmes vas a estar con monitoreo trimestral del fondo monetario de las cuentas fiscales entonces la vas a tener por un lado a Cristina viendo cómo se te recupera o no la economía y qué pasa con la inflación si se acelera o no porque subiste el tipo de cambio oficial y está claro que el año que viene la inflación todo apunta a que va a tener este piso de 50% a no ser que te den vuelta totalmente las expectativas esa va a ser la inflación del año que viene y por otro lado vas a tener atadas las manos para poder dar cualquier tipo de compensación el año que viene porque vas a tener al fondo exigiéndote reducir más el déficit fiscal y la emisión monetaria ya con el monitoreo oficializado entonces claramente esto se tiene que resolver políticamente dentro del gobierno cuál es el rumbo por eso las discusiones de la cámpora planteándole al presidente si tienen dudas llámenlo y a bancar y todo eso este gobierno no le va a pagar al FMI más de lo que ya le pagó y le pagó un montón ya al FMI este gobierno este gobierno en estos tres meses le está pagando al FMI más de 4 mil millones de dólares y le pagó desde que llegó Alberto Fernández al gobierno a organismos internacionales Banco Mundial BID y FMI 7 mil millones de dólares está claro que va a ir un acuerdo porque ya le pagó al FMI con reservas que ahora no tiene entonces si no va a un acuerdo se queda sin la reserva y sin el acuerdo con el fondo acuerdo va a haber la discusión es cómo se aplica ese acuerdo y está habiendo una discusión muy fuerte interna de la orientación para aplicar ese acuerdo vamos a hablar vamos a hablar en un ratito Candelaria qué pasa con Macri y el tema de la causa judicial si se va a presentar esta semana o no y vamos a hablar también de qué está pasando con los precios congelados si hay faltantes en algunas góndolas o menos promociones en los supermercados si, si, el balance del primer fin de semana justamente que lo que te demuestra son un par de cosas número uno los supermercados que hacen la típica lo que hicieron el año pasado cuando salió Precios Máximos revisan toda la estrategia de promociones y descuentos quien este fin de semana estuvo dando vuelta por los supermercados se dio cuenta que en lo que tiene que ver con alimentos hubo menos promociones las promociones se focalizan hoy en día básicamente en algunos artículos de limpieza y sobre todo en las golosinas o en las sopas que ya empezó con 30 grados de calor la gente ya no toma tanta sopa bueno, ahora están en oferta bueno, el punto número dos la clave número dos es que se empezaron a notar faltantes de productos obviamente de Precios Cuidados parte de los que se acaban de anunciar porque la gente frente a algo que puede parecer lógico que es mayor demanda de esos productos van a desaparecer de las góndolas se registró este último fin de semana justamente góndolas vacías en la parte donde estaban los Precios Cuidados porque hubo más demanda no hubo reposición no llegaron a tiempo vamos a ver qué pasa en las próximas semanas donde todavía se están peleando proveedores con supermercados para ver si van a entregar mercadería si no va a faltar si no va a haber problemas bueno, por eso está reunido justamente en el mismo día de hoy va a haber reuniones también importantes de Feletti sobre este punto y hasta digamos hasta este momento no hubo remarcaciones no hubo aumentos sobre los precios que están por afuera de las listas que es el gran temor que pasa con los 70.000 productos que no forman parte de la canasta de 1.432 productos bueno salvo algunos algunas exclusiones muy puntuales galletitas café que tiene precio internacional bueno no hubo aumentos generalizados sobre el resto por ahora en ese sentido vino más tranquilo bien vamos a hablar de qué está pasando con el sector de tecnología y de informática que es uno de los sectores más dinámicos en los últimos tres años y que ha acelerado digamos de alguna manera toda su expansión a causa de la pandemia que significó la virtualidad potenciada está en comunicación Alejandro Boggio que es presidente de CADMI que es la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática y está bueno para poder hablar un poco cómo está el sector en este nuevo contexto Alejandro gracias por atendernos como siempre un gusto ¿qué tal Máximo? ¿cómo estás? Alejandro están haciendo ustedes esta semana Pulso IT que es la conferencia habitual del sector un sector que ha tenido mucho dinamismo en los últimos años pese a la crisis que estalla en la Argentina a partir de abril del 2018 pese a la devaluación permanente a la inflación a distintas restricciones que se han puesto en la economía el sector de informática en la Argentina ha crecido mucho desde el 2018 hasta hoy digamos todo el tema de PC notebooks todo el tema que ha sido para equipamiento tanto de empresas como de de las familias si a lo largo de estos años como decís vos todo el sector ha tenido un crecimiento exponencial básicamente por la necesidad que tienen tanto las las empresas como como las familias de de todo lo que es producto de informática obviamente a partir del año pasado con todo lo que fueron las restricciones esto esto generó un boom de demanda lo que lo que se vio desde el año pasado sí fue que hay un problema de oferta en el mundo ya que esto ha pasado obviamente la explosión de demanda pasó en todo el mundo y hubo problemas en todos los fabricantes ya sea de los pequeños componentes que forman parte de una PC de notebook hasta los paneles o todo tipo de productos de informática han tenido problemas de producción y eso también se sumó a que en el mundo ha habido problemas en todo lo que es la parte de logística con cierre de puertos con restricciones o cortes de frecuencias tanto ya sean aéreas como marítimas lo que generó y digamos que exponenció los problemas de oferta si bien este año ya parecería como que esta demanda y la oferta se están equiparando todavía tenemos bastante camino para recorrer para que esto esté normalizado ¿no es cierto? ¿Qué pasó en este tiempo? Decías aumentaron mucho las ventas 2018-2019 también en 2020 no tanto por empresas que muchas estaban cerradas aunque tuvieron que también readecuarse al home office y eso significó también redefinición de todo el set de inversiones para adaptar el trabajo del personal pero sí potenció el tema de las familias ¿no? el tema de notebooks el tema de bueno hubo un boom tengo entendido con el tema PC y el minado se sumó también a la pandemia el minado de Bitcoin de Ether de distintas criptomonedas ahora ¿qué pasó con el tema precios y oferta en la Argentina? vos estás contando que hay un problema de oferta también mundial lo que contamos la crisis de los contenedores que dispararon los costes de los contenedores desde China y demás pero en la Argentina hay una situación particular que es la escasez de dólares ¿pese a eso siguió habiendo dólares disponibles para el sector en la Argentina tanto en el anterior gobierno como en este gobierno? Sí, mira obviamente que la industria no está ajena a todo lo que lo que pasa a nivel país pero quizás al ser un rubro no sé si llamarlo estratégico pero sí esencial y transversal no solamente a familias sino a todo tipo de industrias si bien ha habido escasez de dólares y ha habido nuestra industria no es ajena a la serie de restricciones y medidas que toma el Banco Central para tratar de minimizar digamos la reducción de las reservas no se han tenido problemas en el pago hacia nuestros proveedores por lo general todas empresas multinacionales que hay que hacerlo obviamente en tiempo y forma porque la necesidad o sea la posibilidad de tener crédito con estas empresas es muy importante pero hay que cumplir si no inmediatamente dejan de despachar productos pero no o sea podemos decir que dentro de todas las restricciones el sector se ha podido manejar en una forma relativamente normal aún con las últimas restricciones que obligan a el despacho de la mercadería desde los puertos de origen para recién poder liberar los dólares y el pago del Banco Central bueno ha habido una reducción de los montos que se podían pagar de pago anticipado como decís vos era hasta no hace mucho de un millón de dólares era lo que se podía pagar por anticipado ahora se ha bajado ese monto a 250 mil esto afecta en mayor parte a todos aquellos fabricantes o empresas locales que deben anticipar por lo general a sus proveedores de China porque los componentes que se utilizan para el ensamble de máquinas en forma local entonces para ese tipo de digamos de productos la restricción es un problema no tanto quizás para los productos terminados pero pero sí afecta todo lo que es la normalidad del negocio y te hago la última respecto al tema precios porque bueno obviamente la Argentina además de la inflación en dólares que vos estás contando que hay por los problemas de logística en el primer mundo digamos y que hay en el sector tecnológico porque faltan los chips o porque se encarecieron los containers y la logística y todo eso es decir aumentaron fuerte también en el primer mundo los precios en dólares de las notebooks de las PC y demás ¿qué pasa en la Argentina con el tema dólar y el tema de los precios locales de esos productos? por ejemplo hubo un aumento muy fuerte por ejemplo en el tema notebook desde el año pasado a este año mira los precios desde el año pasado ahora han ido bajando lo que sí obviamente todos los precios de los productos informáticas se venden a lo que es el tipo de cambio oficial y o sea los precios están fijados tanto por los fabricantes como por todos los distribuidores y los canales a tipo de cambio oficial esto obviamente cuando uno lo compara contra los dólares alternativos los precios terminan siendo bastante más convenientes que en el exterior ¿no es cierto? eso es lo que ha generado también el hecho de tener precios o dólares oficiales que mucha gente vea o muchas empresas vean que la tecnología hoy en Argentina está barata y hasta es una buena decisión de comprar tecnología en cierta forma a dólares oficiales ¿no? la tecnología se ve como comprar dólares ¿no? claro puedo decir si alguien se compra no sé una notebook en Estados Unidos obviamente le está pagando al dólar de 180 o 190 pesos en cambio si la compra acá y después lo mide con el dólar de 180 o 190 pesos en dólares están en precios que no están muy desaliñados de los países centrales por la brecha con la brecha cambiaria claro obviamente uno tiene que tener en cuenta que los productos que vienen que se venden por canales oficiales o sea pagan todos los impuestos relacionados tienen todas las garantías oficiales hay que traerlos a Argentina ¿no es cierto? y obviamente hay márgenes de comercialización pero sí hoy comprar tecnología en Argentina para las empresas es una buena oportunidad ¿no? de hecho lo han hecho es decir la brecha cambiaria de alguna manera ha potenciado todavía más al sector en la Argentina mientras haya disponibilidad de dólares para pagar en la Argentina esas importaciones es así es así como lo decís bien contame brevemente están con Pulso IT con la conferencia la quinta conferencia anual ¿cuándo es? mañana y pasado la van a servir 26, 27 y 20 sí 26, 27 y 28 esta es la quinta edición básicamente la exposición se reúne a los principales referentes de la industria hay algo así como más de 25 marcas o fabricantes internacionales todos los distribuidores de Argentina hay paneles donde se habla de los temas más candentes vos hablaste de criptomonedas se habla de ciberseguridad se va a hablar de todo lo que es los negocios de infraestructura y el negocio del gaming por ejemplo que ha crecido muchísimo entonces es una es una exposición que este año se va a hacer dos días virtuales y el último día en un cierre en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires presencial donde se habla de tecnología se habla de las novedades de todo el mercado informático del mundo y de todos los temas que hoy le interesan a toda la gente que está involucrada en este negocio está bueno está bueno pese a todos los problemas que tiene la Argentina y las convulsiones y hace cuatro años que estamos con la crisis permanente está bueno que la Argentina no se desenganche del mundo con esto y me parece que de alguna manera más allá de la escasez de dólares y demás se ha entendido ese tema que es fundamental que el sector de informática no se paralice en la Argentina tanto en el desarrollo de obviamente del equipamiento y la inversión de las empresas pero también de las familias desde el punto de vista de los hogares porque hoy está sin conectividad y está de alguna manera desenganchado y está bueno como decía con este tipo de eventos demuestra que la Argentina pese a todas las convulsiones que tiene y pese a la transición política de un gobierno a otro y de una crisis que ha continuado y a la devaluación y todo eso sigue de alguna manera ahí enganchada con el tema del desarrollo de la informática que tiene un componente muy fuerte en la Argentina de importaciones y también tiene otro componente de desarrollo local Alejandro gracias muy amable gracias a vos ahí estaba Alejandro Goggio el presidente de Catmi ¿qué está pasando ahora en el mercado cambiario? bueno el dólar paralelo sigue en 193,50 estabilizado en ese valor que está un peso y medio por debajo del cierre de la semana pasada el contado con LIC intervenido en 182 pesos como decíamos presión dolarizadora hace subir justamente el precio y se espera que el Banco Central intervenga está vendiendo entre 7 a 15 millones diarios ahí en ese mercado venía de no hacerlo cuando tomó justamente las últimas medidas de restricción a las importaciones y el dato del mediodía Maxi tiene que ver con lo que está ocurriendo con los dólares libres que están en 200 202 pesos esos dólares a los cuales justamente en blanco libre que es la dolarización grande de las empresas de los fondos de inversión bueno de aquellos que tienen dinero en el sistema financiero argentino y que es lo que hay que ver con mucho cuidado Guzmán dice que son fondos de inversión extranjeros que apostaron en algún momento al carry trade a la bicicleta de tasa de interés se quedaron en bonos en pesos y ahora están cada vez que les pagan esos bonos con pesos van y corren a ese contado con liquidación libre y presionan sobre la brecha cambiaria pero ojo que si se te disparan mucho esos dólares libres esos son los dólares de la empresa es decir del gran fabricante de cualquier sector las empresas grandes cuando miran el dólar de referencia no es el dólar blue sino es ese dólar que hoy ya está en 200 pesos vamos a la tanda antes contame el tema vamos a hablar de Macri de la causa del espionaje si van a convocar o no una marcha quien la va a convocar con el tema de Macri pero contame la declaración de Grabois que hizo mucho ruido Grabois hablando del patrimonio de los Kirchner dijo que a él le hace ruido la riqueza de los Kirchner de la familia Kirchner que el tema de que sean ricos le hace ruido después salió a explicar que en realidad comparó con lo que pasa con los presidentes de los países más importantes del mundo dijo que allí nadie mira con tanto detalle como acá que acá tenemos un morbo especial por el tema del patrimonio de quienes nos gobiernan pero dijo que a él le hacía ruido porque le parece que en lo personal la política tiene que estar acompañada de una cuestión de austeridad y que le hacía ruido la fortuna de los Kirchner Sí, hay que reconocerle tanto a Grabois como por ejemplo a Emilio Pérsico que siempre han criticado dicen que siempre cuando van a los actos políticos están en la carpa VIP los autos oficiales de autos de lujo que bueno que los intendentes que toda la dirigencia política tiene un pasar económico de mucho dinero muy exuberante y ellos hace rato que eso lo critican lo que a mí me hizo un poco de ruido es que Grabois dice que a él le hace ruido la fortuna de los Kirchner pero que a la base electoral no Sí, exactamente Es decir, como que este no es un tema pero bueno también está así en las encuestas el tema de la corrupción no está en la agenda hoy hoy es el tema económico No, la corrupción no está en la agenda pero es un encuadre opositor o sea, el 50% de los opositores cuando vos les preguntás cuál es el principio de los opositores en general no del opositor votante de Juntos por el Cambio cuál es el principal problema del país la corrupción porque la corrupción se ha convertido en un sistema explicador de todos nuestros males digamos así que sí está presente solo que no es un tema que movilice ni conmueva ni implique a los electores del oficialismo Eso es un poco lo que quería decir Grabois Ahora, en términos de prioridades están inflación temas económicos Inflación desempleo pobreza que son todos económicos transversales para todos los sectores Sí, sí ¿Y dónde quedó el tema COVID? No, no olvídate No quedó como las prioridades No, ya hace mucho tiempo que no es ni cuando todavía estábamos encerrados ya no era un tema no era un tema significativo en términos de los principales problemas Eso explica por qué el gobierno tiene previsto levantar todos los protocolos para las elecciones del 14 de noviembre Bueno Porque ya la gente no está tan preocupada por eso Más que ya no está prácticamente es, digo por supuesto siempre hay segmentos que todavía tienen las personas mayores tienen por supuesto más miedo que los más jóvenes pero ya es un tema marginal Gila, gracias por haber venido Muy amable Como siempre Vamos volando a la tanda Ya volvemos Bien, Candelaria ¿Qué pasa con Macri y la causa del espionaje a los familiares de Lara San Juan? El jueves 28 A las 12 del mediodía Mauricio Macri asegura que va a ir a declarar ante el juez Martín Bava de Dolores porque ya es la tercera vez que lo citan para hacer una declaratoria respecto al presunto espionaje a los familiares de Lara San Juan ¿Qué va a pasar antes, Maxi? Antes de las 12 a las 11 hay una convocatoria de dirigentes del PRO encabezada por Patricia Bullrich en la que van a participar otros miembros también de Juntos por el Cambio quieren apoyarlo a Mauricio Macri quieren ir a bancarlo a Mauricio Macri antes de que empiece la declaratoria que el expresidente va a hacer ante el juzgado de Dolores La verdad es una convocatoria bastante parecida en la lógica tal vez no en el montaje no sabemos todavía si va a tener tanta cantidad de gente como tuvo la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner fue a declarar a Comodoro Pi ¿te acordás? cuando acababa de dejar la presidencia y justamente Macri estaba al frente del ejecutivo Bueno este jueves 28 a las 11 va a ser la marcha para bancar a Mauricio Macri y a las 12 el expresidente va a estar delante del juez declarando Bueno ahí está con la misma dinámica entonces la misma dinámica de aprovechar la exposición judicial y además en tiempo electoral la denuncia de la persecución política exactamente el mismo estilo tres claves del dólar blue claro para entender a ver y hay que monitorearlo en estos días las tres claves que hay que mirar para entender y para saber que puede pasar con el dólar paralelo clave número uno el banco central que venía comprando de a 100 millones de dólares por día en la última semana terminó comprando pero apenas 5 millones de dólares y con una liquidación de exportadores muy importante el viernes pasado fueron 125 millones de dólares pero el banco central solamente pudo quedarse con 5 millones y eso hay que entender esa dolarización ese y aclaremos que el banco central estaba comprando 100 millones de dólares por día porque puso cepo contra cepo y cepo más recepo al tema de importaciones claro pero si no en esta época del año lo lógico es que el banco central no compre dólares claro cuando Guzmán dice bueno no va a haber devaluación porque tenemos superávit comercial el banco central está comprando dólares y por eso no va a haber devaluación bueno en realidad el banco central está comprando dólares porque puso todos los cepos porque si no no estaría comprando dólares claro y digamos el viernes cuando el banco central cuando hay liquidaciones de exportadores por 125 millones solamente pudo comprar 5 porque bueno siempre digamos la demanda de dólares se las rebusca para sacarle justamente esos dólares entre comillas baratos al banco central los dólares de las reservas la clave número 2 tiene que ver con la intervención del banco central en este contado con liqui justamente intervenido que nosotros siempre damos cuenta acá que el banco central cuando en este caso el dólar llega en ese mercado a 182 pesos vende dólares a través de una operación con bonos y logra bajar un par de pesos justamente de la cotización bueno el banco central que después de las últimas medidas no había intervenido más en la última semana si lo hizo tuvo que vender entre 7 y 15 millones de dólares diarios para que no se escape justamente más la brecha en esa cotización del contado con liqui y la clave número 3 tiene que ver con algo que es marginal en términos de lo que venimos hablando siempre de las reservas de la dolarización de los grandes fondos de inversión y son los dólares ahorro dólares ahorro que los bancos venden 50 millones de dólares en todo un mes incomparable con lo que pasaba el año pasado que eran muchísimo más pero ¿qué pasa? el último viernes solamente vendió 10 millones de dólares un viernes que lo habitual era no vender nada pero también este dólar ahorro lo restringió totalmente es decir más allá de que los que alguna vez cobraron el IFE no pueden los que alguna vez cobraron el sueldo a través del ATP no pueden más allá de que obviamente si alguien actúa en el MEP no puede y demás los jubilados que tienen cierto nivel de ingreso superior a tanto y con algún patrimonio no pueden es decir restringieron a todo el mundo para poder acceder a los 200 pesos dólares perdón los 200 dólares con un dólar que tampoco es tan barato es un dólar de 172 pesos lo que pasa cuando se te dispara el blue a 195 bueno hay gente que obviamente quiere acceder a esos 200 dólares a 172 pesos claro y lo que por eso si bien es marginal es un termómetro más digamos que te marca que cuando se recalienta el mercado paralelo bueno estos mercados justamente activan todavía más la demanda de divisas Candelaria tenés el tema Tolosa Paz que salió a decir bueno en la línea esta de movimientos destituyentes la palabra que volvió a instalar Máximo Kirchner la idea de que algunos quieren un golpe blando dijo exactamente se recalentó un poco la campaña te diría Maxi falta poco y se nota porque todo el mundo salió a hacer declaraciones muy polémicas Victoria Tolosa Paz dijo que la oposición prepara un terreno para dar una suerte de golpe blando esto hizo que enseguida Horacio Rodríguez Larreta le saliera a contestar hizo declaraciones radiales y dijo que de ninguna manera que eso es algo a lo que el oficialismo nos tiene acostumbrados aprovechó para criticar el congelamiento de precios y para decir que de ninguna manera la oposición prepara ningún tipo de golpe ni blando ni duro y que así no se puede ir a ninguna convocatoria de diálogo que hagan desde el oficialismo porque está claro que ellos no quieren conversar con la oposición la reta la reta que está incursionando en el conurbano y estuvo en la matanza estuvo en la matanza y ahí hubo una movida digamos porque obviamente es un territorio hostil es como que Cristina se ponga a caminar recoleta exactamente imagínate imagínate lo que puede suceder bueno ahora ponle un poquito de audio no 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 Bueno, a ver. No, 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 pero a ver si entendemos una cosa. Obviamente, la reta va a Virrey del Pino. No es San Justo en la matanza. Va a Virrey del Pino. Va a los lugares donde el kirchnerismo o el peronismo ha ganado históricamente siempre. En la última elección ha sido tan fuerte, tan fuerte el golpe para el gobierno, que aún en la matanza obviamente han ganado, y ganaron por 20 puntos y demás, pero achicaron mucho la diferencia con la oposición. Y esto es lo que muestra, por eso digo el graph, digamos. Uno puede decir, scratch a la reta, porque hubo alguno que le pusieron el... ¿Cómo se llama? El videíto con el celular y le gritan, hijo de puta. Lo insultaron, feo. La noticia política es que la reta... Se anima a ir a ir. Se anima a ir y te va, insisto, esto es como que Cristina te esté caminando recoleta. Bueno, porque no en vano... Es decir, obviamente que la reta camina a toda la ciudad de Buenos Aires, donde arrasó, juntos por el cambio, y con mi ley van a sacar más del 60% de los votos, y donde están discutiendo cómo queda el kirchnerismo. No, sino que la reta, evidentemente, está lanzado a ir a los lugares más hostiles. Esto es como que Cristina vaya a caminar en Córdoba, por ejemplo. Claro, totalmente. O que vaya a caminar Córdoba capital. Sin duda. ¿Lo haría? No, ni hablar al interior. No lo haría. O como que Alberto vaya a caminar de Córdoba, en el interior de la provincia de Córdoba. O ni qué decir en Belgrano, en Recoleta, en Barrio Norte. Pero la reta lo está haciendo. Ojo con esto, que es una señal fuerte de la reta, mostrando que va a jugar muy fuerte, ¿no? No para esta elección. Es una señal fuerte de que la reta ya está decidida a ser candidato a presidente. No en vano son muchos los rumores de que su equipo ya está armado, de que lo están trabajando, de que hay mucha profundización del proyecto este para el 2023, y entonces por eso se empieza a mostrar fuera del territorio porteño. Está clarísimo. Bien, nos estamos yendo, pero antes la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org. Nos vamos el aviso, tanda, y ya llega Paulo Vilouta al aire de A24. Chau.